Hola a todo el mundo, aquí Anshin para los tengo una nueva review para Minecraft, se trata del mod NoCube, es un mod gráfico al igual que el último que subí de BetterFolish y lo que va a hacer este mod es suavizar los cubos de Minecraft, ya sé que a muchos no os va a gustar, pero a otros muchos seguro que sí, así que como me ha parecido un mod gracioso y curioso, os voy a hacer un mod. Voy a hacer esta pequeña review, os voy a enseñar en que consiste el mod y luego os enseñaré también a instalarlo, así que nada chicos, espero que os guste. Así que dicho esto, vamos a empezar a ver el mod, que es muy sencillo, como veis tengo ya este mod BetterFolish instalado, que hice review el otro día y para acompañarlo tenemos este mod NoCube, ya estáis viendo directamente que es lo que está haciendo, ¿vale? Quita esa forma de cubo, la forma que tienen los cubos normales de Minecraft, los bloques y los suaviza por así decirles, pone ciertos ángulos para parecer más real, ¿vale? La verdad es que está bastante bien, es muy curioso, vamos a movernos por aquí un poco más, aquí tenemos arena que también hace aquí esa especie de ondulaciones Ya lo estáis viendo y como veis vamos a irnos un poquito hacia arriba para que se pueda ver un poco más, un poco mejor todo lo que es el paisaje, todo el panorama Y vamos a bajar por ejemplo aquí, ¿vale? Tenemos muchísima hierba, ya veis que el tamaño es normal, ¿vale? Podemos ir andando normal Y lo importante es que da esa sensación como de curvas, de cuestas, ¿vale? De pequeñas colinas, que la verdad que está bastante bien Igual a alguno le parece que es un poco exagerado la forma de las curvas, pero bueno, no está mal, yo creo que es un mod bastante gracioso Y además cambia un poco todo el tema de como hemos visto Minecraft a lo largo de los años, ¿vale? La verdad es que es bastante curioso Como veis, ver estas colinas por aquí, con estas rampas, estas cuestas, la verdad que queda muy muy bien Bueno, por lo menos a mí me gusta, ¿vale? Y también os tengo que decir que prácticamente no afecta al rendimiento, al rendimiento del ordenador O sea que ya veis que yo ahora estoy jugando con los shaders, estoy jugando con el BetterFolix y estoy jugando también con este otro modo instalado Y me va perfectamente bien, estoy grabando, así que como veis, pues eso, ya estáis viendo Esto es el mod, realmente no tiene mucho más Sí que hay cositas que se podrían igual mejorar un poco más, porque esto igual sí que parece un poco demasiado brusco ¿Vale? Pues igual podría ser un poco más suavizado, pero bueno, igual poco a poco lo van cambiando Pero ya veis que para tener así unos paisajes queda bastante bien Y otra cosa que os quería enseñar van a ser las cuevas, porque también vamos a tener aquí cuevas Así que tenía por aquí una, ahí está, que la he visto antes Y vamos a venir, ya veis que podríamos venir, subir por todo esto, como os estoy diciendo, tranquilamente ¿Vale? Aquí tendríamos la altura típica de un bloque, no la tendríamos que saltar para ir subiendo Pero más o menos es como en el Minecraft normal Así que como os digo, vamos a ver ahora una de las cuevas Aquí tenemos la cueva y como estáis viendo, no solamente va a afectar a la tierra y a la arena como hemos visto Sino también que va a afectar a la piedra, es decir, a todos los elementos naturales que hay en el mundo Así que ya veis que empezaríamos a venir aquí por la cueva Y ya veis que da un aspecto bastante, bueno, tiene estos pequeños bugs visuales igual Pero bueno, la verdad es que está bastante bien, esto es más que nada por los haders Pero empezaríamos a entrar ya aquí en la cueva Y como veis, da un aspecto mucho más real ¿Vale? He puesto ya aquí una antorcha para que se fuera viendo Y podríamos empezar a venir por aquí, ya veis que da hasta, no voy a decir que da miedo Pero da una sensación de realidad, ¿vale? Mirad, aquí tendríamos un ore de hierro, una mena de hierro Aquí tendríamos otro, lo tendríamos que picar de manera normal ¿Vale? Pero ya veis que está muy muy bien Una vez que ponemos las luces, se quita este efecto de la angulación Así que tampoco pasa nada, si estamos haciéndonos una casa No vamos a tener este tipo de cosas Pero bueno, la verdad que está muy bien Como veis aquí tenemos gravilla Tendríamos gravilla, veis que se vuelve a caer Eso también nos lo quería enseñar Se cae el bloque y se vuelve otra vez a colocar bien Con esas angulaciones Es que está muy muy guapo Porque vamos rompiendo todo esto Y la verdad es que está Está muy muy bien, ¿vale chicos? Así que nada, este es el mod La verdad es que es muy sencillo Pero me ha parecido, ya os he dicho Me ha parecido bastante curioso Sobre todo para cambiar un poco Cómo es Minecraft No sé, el aspecto de Minecraft Y junto con el mod BetterFolix Que os enseñé el otro día Se pueden hacer combinaciones muy curiosas ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Cualquier duda, sugerencia Me la comentáis Intentaré hacer más mods Más seguidos Y nada, uy Esto se está aquí cargando Se está aquí cargando Pero bueno, no pasa nada Aquí tenemos las dunas de arena Así que nada chicos Después de dicho esto Después de haber enseñado el mod Me voy a despedir Voy a pasar ahora a explicaros Cómo se instala Así que nada Nos vemos ahora chavales Hasta ahora Para instalar el mod NoCubes Vamos a necesitar Forge Como ya dice un tutorial Os dejo el enlace aquí arriba A la izquierda Cómo instalar mods usando Forge Y os dejo en la descripción del vídeo El enlace a la página oficial Para que os descarguéis el mod NoCubes Va a ser esta página de aquí Como veis El mod NoCubes Vamos a bajar Y aquí mismo Después de esta imagen Tenemos el enlace Para descargarnos el mod Así que una vez instalado Forge Y descargado el mod Nos vamos a venir aquí A inicio Y vamos a escribir Porcentaje App Data Porcentaje Nos vamos a ir a Carpeta Punto Minecraft Y aquí habrá una carpeta Llamada mods Donde vamos a copiar Este archivo NoCube Muy bien Ya lo tenemos instalado Así que vamos a ejecutar Minecraft Seleccionamos el perfil De Forge Y le damos a play Single player Crear nuevo mundo Creativo Crear Ya estamos aquí Se nos acaba de crear Nuestro mundo Y como veis Ya lo tenemos Ya podemos observar Que funciona el mod Perfectamente Porque tenemos ya Estas curvas Estas suavidades En el terreno Y como veis Además Mirad que bien Hemos salido En un terreno Llano Así que se va a ver También bastante bien Aquí no es tan exagerado Como lo que hemos visto En la review Voy a hacer el tiempo Para que haya un poco Más de luz Vamos a poner 3500 por ejemplo Ahora si Y como veis Da un aspecto La verdad es que está Muy 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 bonito Vale Porque le quita Esa Vale Le quita Mirad Mirad esta entrada A la cueva La verdad es que Incluso es como Más realista Queda más Queda más guay No sé A mi por lo menos Me gusta más Vamos a darle aquí Con una antorcha Y de paso Me voy a poner Estas botas Que no me las había puesto Todavía Así Y vamos a colocar una Por aquí Vale Aquí tendríamos el carbón Tenemos hierro Vamos a ir Vamos a ir saliendo ya Así que nada chicos Podemos decir que Nuestro mod Se ha instalado correctamente Solo lo tendríamos Que disfrutar Sacar unas cuantas imágenes Hacer unos vídeos Y nada chicos Espero que os haya gustado Ya os digo Cualquier sugerencia O comentario Me lo comentáis Y nada Nos vemos en los siguientes Vídeos chavales Hasta luego Oh No ¡Gracias!